En los últimos años, los altos precios de los alimentos y la crisis económica global han conducido a más de 150 millones de personas al hambre y la pobreza, lo que significa que hoy más de mil millones de seres humanos sufren hambre. Pese a los avances producidos en los últimos años en la lucha contra el hambre en el Perú, que han permitido reducir la tasa de desnutrición crónica infantil de 25% en el 2000 a 18% en el 2009, en el país continúan afectados más de 600.000 niños menores de 5 años. En el 2009, el área urbana muestra un 10% de desnutridos crónicos menores de 5 años, frente a casi 34% en el área rural. En ocho regiones del país, la desnutrición crónica infantil supera el 30%, situación que está vinculada a la pobreza rural. Ante este panorama, la FAO, desde su creación en 1945, proporciona asistencia técnica al Estado peruano. Durante los últimos años, ha fortalecido su presencia en el país, liderando proyectos en áreas como la seguridad alimentaria y la desnutrición, la generación de alternativas productivas y ambientales, la adaptación al cambio climático y la ayuda humanitaria ante emergencias. Asimismo, apoya la pesca y los programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades de las instituciones nacionales. El monto actual de la cooperación de la FAO en el Perú supera los 20 millones de dólares. La asistencia técnica de la FAO en el Perú forma parte de la iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre. En este contexto, la FAO desarrolla el programa regional para reforzar los impactos de las políticas públicas en la erradicación del hambre y la desnutrición crónica infantil. Por este motivo, el Perú, la cooperación española y la FAO ponen en marcha el proyecto Apoyo a la Estrategia Nacional de Intervención Articulada de Lucha contra la Pobreza y la Desnutrición Crónica Infantil, CRECER, con el objeto de contribuir a alcanzar la meta de reducir la pobreza a 30% y la desnutrición crónica infantil al 16%. Con esta intervención, se brindará asistencia al gobierno peruano en la articulación de programas sociales y generación de oportunidades económicas. Se buscará el fortalecimiento de capacidades institucionales, la implementación de proyectos familiares, la gestión del conocimiento y la definición de políticas públicas en materia de seguridad alimentaria. El proyecto concentrará sus acciones en las regiones de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Puno y Huánuco, en las que apoyará a los gobiernos regionales y locales. Siendo la desnutrición un problema multicausal y complejo, hemos considerado que se necesita de acciones concertadas y coordinadas para combatirla, entre el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, la sociedad civil, la cooperación internacional. Es por eso que la FAO se ha aliado con la cooperación española para apoyar a la Estrategia Nacional Crecer. Esperamos con este proyecto lograr al corto plazo sentar las bases para que todos los ciudadanos peruanos tengan una alimentación adecuada en calidad y cantidad y de una manera sostenible. La FAO trabaja con rapidez y decisión para que la alimentación y la agricultura contribuyan a mejorar el nivel de vida de todos los peruanos y peruanas, especialmente de los más pobres, de forma sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental. La FAO apoya la lucha contra la pobreza y el hambre en el Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!